Nos ha dado victoria, sea cual fuere el enemigo de nuestra vida, hermanos que te hará victoria sobre él. Y como siempre, sobre todo en tu enfermedad, no te olvides que Dios te va a quedar con ellos. Amén. Hermanos que se lo benden por todos ustedes, y por tu espíritu, levantemos el corazón, tenemos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, desde hoy en esa nación hay que dar gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, eterno y poderoso, lleno de vida y fe, honramos, celebramos a nuestro Dios. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor, José del Universo, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo es el verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso le pedimos que santifices tus goles Con la difusión de tu Espíritu De manera que se convierta para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado a la pasión voluntariamente aceptada a Toma Dios gracias, lo guardió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que se ha entregado por ustedes Eres Jesús, eres el Padre de la vida Señor mío Denimí como arroba, será como el cáliz Y darte gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tome y beba todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será grabada por ustedes y por orgullos, para el perdón de los pecados. Haga esto en conmemoración mía, en tu sangre, sangre de Jesús. Señor mío, Dios mío, hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección. Haga esto en conmemoración. Él viene en la oración, Él viene cuando me notizaron, Él viene cuando rezo en viva la sanidad. Él un día comerá en el alcanza de mi vida. Él viene ahora en la santa reunión del Padre de la Vida. Obremos al Señor. ¡Gracias! 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 Gracias.